Estados Unidos, donde hoy se celebró una jornada con mucha violencia, un nuevo aniversario de su independencia, una alianza empresarial volvió a exigir a las autoridades que hagan cumplir a México los compromisos del T-MEC en distintos ámbitos, como telecomunicaciones, biotecnología, equipos médicos, alimentos, energía y política aduanera. ¡Gracias por ver el video! Apenas el 1 de junio se cumplió el tercer aniversario de la entrada en vigor del Tratado Comercial. En el documento, la alianza detalla que hay signos preocupantes por el no cumplimiento de compromisos en áreas como telecomunicaciones, biotecnología, etiquetado de alimentos, energía, aduanas y facilitación comercial, entre otros. Aseguran que desafortunadamente en los últimos dos años, la lista de problemas en los que México no cumple con sus obligaciones bajo el T-MEC continúan creciendo, en algunos casos, a pesar de las medidas de cumplimiento tomadas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Señalan que a pesar de la solicitud de consultas realizada en julio de 2022, México ha avanzado poco, por lo que piden a la representación comercial proceder conforme al artículo 31 del acuerdo y solicite el establecimiento de un panel de arbitraje contra México. Por lo pronto, funcionarios de comercio de las tres naciones se reunirán el 6 y 7 de julio en Cancún. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han iniciado consultas por medidas adoptadas por el gobierno mexicano respecto al uso de maíz transgénico, además de las diferencias en áreas de energía y minería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!